Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la primera emisión de Noticias Su Mundo. Soy Estefanny Soto de inmediato con las informaciones y el sepulturero del Cementerio Cristo Salvador Hilario Pascual, conocido como Grillo, declaró a través de un vídeo que circula en redes sociales que no es culpable de haber matado a los bebés que fueron hallados en el lugar y que se entregará a las autoridades. Diana Encarnación tiene los detalles. Estamos recibiendo al apodado Grillo, quien estaba siendo requerido para tratar temas relacionados con el hallazgo de seis cadáveres de niños recién nacidos a la puerta del Campo Santo, ubicado en lo que es San Luis. Vamos a proceder a cumplirle todos sus derechos, a proteger su vida. Hilario Pascual indicó que se encontraba tomando alcohol cerca del cementerio. Le pusieron los cadáveres y le entregaron mil pesos sin ningún documento referente. A él lo llamaron, pero que a él le entregaron a esos niños a las seis de la tarde y ya el cementerio estaba cerrado y a él se lo olvidó. Manifestó además que al nunca haber estado involucrado en una situación similar, tuvo miedo y por eso no se entregó de inmediato. Mi hermano no es un sinvergüenza, una gente que no trabajó. Mi hermano es que yo lo conocía, el hermano dijo que yo, mi hermano ha sido un hombre trabajador. Y yo creo, yo creo yo, que si eso se lo entregaron después que cerraron el cementerio, él no tiene culpa. Él no tiene culpa porque las funerarias saben que hay una hora para cerrar el cementerio. Entonces yo me jajó que el problema ya lo tienen ellos, no es mi hermano. Los cuerpos de los bebés estaban tirados cerca de la puerta de entrada del cementerio, envueltos en toallas desechables. Diana Encarnación, Noticias Unmundo. Cambiamos de tema y el presidente Luis Abinader visitó este viernes la frontera dominicana en la provincia de Dajabón para supervisar las instalaciones donde fue puesto en funcionamiento el canal La Vigía, el cual garantiza el acceso al agua a los productores de esa zona, extrayendo un metro cúbico de agua por segundo. Durante su visita, el jefe de estado afirmó que con las medidas adoptadas por el gobierno están protegiendo el interés nacional. Hemos hecho algunas acciones para mitigar. Aquí está el ministro Cinto Vintonó, está también Gloria Reyes de Súperate, está también Iván Hernández de Inespres, que estamos ayudando a los pequeños agricultores, a los pequeños productores, a los pequeños comerciantes, pero vamos a ver cómo vamos a ir flexibilizando para que no se sigan afectando. Lo que yo no pienso, repito, es que la parte migratoria, la frontera va a seguir cerrada. Al hacer referencia a la construcción del canal que realizan haitianos en la comunidad de Juana Méndez para desviar el agua hacia Haití, manifestó que como nación no pueden permitir sin ningún tipo de consulta de estudio técnico y ambiental que se lleven a cabo esos trabajos, los cuales afectan el Tratado del año 1929, lo que significa que estas aguas fronterizas deben ser comanejadas entre los dos países. En otro orden, el Colegio Dominicano de Psicólogos insistió este viernes en la necesidad de que las ARS ofrezcan cobertura para la salud mental, ante el incremento de las enfermedades que tienen que ver con la conducta humana. La presidenta del gremio que agrupa a los especialistas en salud mental, Abril Arias, alertó nuevamente sobre los casos de suicidios por depresiones y otros factores que afectan a las personas. Esta realidad lamentablemente choca de frente con los que no tienen las condiciones. En nuestro levantamiento tenemos las diferentes ARS, las familias identificadas, para llevarle esta propuesta a las administradoras de riesgo de salud, que cubran, porque las familias ni siquiera saben que tienen el derecho a reclamar esas coberturas. La psicóloga habló sobre el tema previo a participar en un seminario sobre salud mental, donde ofrecieron detalles del programa denominado Familia Escogida, que trabaja con los niños que presentan problemas de aprendizaje en las escuelas. Y un total de 320 representantes de micro, pequeñas y medianas empresas y técnicos del programa de alimentación escolar han completado con éxito el Programa Nacional de Capacitación a Suplidores de Alimentos Procesados 2023-2025, que es resultado de una alianza estratégica entre el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, para fortalecer la calidad y la seguridad alimentaria en las escuelas dominicanas. Esta iniciativa, que surge en el marco del Decreto 31-22 sobre compras públicas dirigidas exclusivamente a MIPIMES Industriales, ha permitido que los suplidores del PAE mejoren aspectos como su capacidad instalada, buena práctica de manufactura e higiene y la elaboración correcta de los menús. La iniciativa fue formalizada con la firma de un acuerdo entre el Ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, y el Director Ejecutivo del INAVIE, Víctor Castro, en abril del presente año. A la fecha se han realizado un total de 15 capacitaciones, de las cuales 12 corresponden a los suplidores del PAE y 3 a técnicos del INAVIE. En otra información, el Director Ejecutivo de Hogar Crea Dominicano, Julio Manuel Díaz Capellán, junto al presidente de la entidad, Juan Agustín Almonte Molina, hicieron entrega de una flotilla de 16 vehículos, la cual será utilizada en el programa de charlas de prevención en todo el territorio nacional, el cual tiene como objetivo combatir en los sectores más vulnerables, el uso de las sustancias prohibidas como la juca y otros estupefacientes. Queremos que no solamente dar charla, orientación, sino a la misma vez orientar a la familia, a las escuelas, ir a los puntos donde hay usuarios de drogas y poder impactar, llevar a esos muchachos, recogerlos y llevarlos a los hogares. De tal manera que la comunicación, porque queremos elevar la calidad de vida, tanto en la comunicación, o sea, que puedan desplazarse con facilidad, llevar a cada uno de los rincones, especialmente en el sur, que es la área que más enfoque nosotros tenemos para llevar charlas. Quiero hacer énfasis en que se jure y se prometa ante todo el mundo hoy aquí, que esos vehículos serán utilizados siempre en beneficio de la comunidad y que lo vamos a cuidar. Vamos a comprometernos a mantener los vehículos en condiciones para que puedan representarnos y que cada vehículo se parezca a cada hogar que esté asignado. Se recuerda que Hogar Crea Dominicano lleva programas de alfabetización, charlas, programas de prevención, programa de asistencia a familias en las escuelas, en las diferentes comunidades a nivel nacional. Y la Junta Central Electoral emitió este viernes una resolución sobre cambios de residencia, cierre de inscripciones y empadronamientos en el exterior de cara a las elecciones ordinarias de 2024. A través de la resolución 54-2023, el organismo comercial dispuso que el 21 de octubre a las siete de la noche sea la fecha límite para la realización de servicios administrativos relativos a las solicitudes de nuevas inscripciones, cambios de datos mayores o menores, cambios de residencia, cambio de civil a militar y renovación con cambios mayores o menores. Y el precio del petróleo intermedio de Texas comenzó la jornada del viernes con una leve bajada del 0.13% hasta situarse en 82.16 dólares el barril y se encamina así a una semana de fuerte caída. En solo seis días, el crudo de referencia estadounidense ha perdido más de 8 dólares después de que el pasado viernes cerrara a un precio de 90.79 dólares el barril. Y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, realizó una visita oficial a la India del 3 al 5 de octubre de 2023. El vicepresidente de la República de India, Sirigabdeb Dankar y su homóloga Raquel Peña se reunieron en Nueva Delhi, India, el 4 de octubre de 2023, marcando un diálogo político de alto nivel entre los dos países y mantuvieron discusiones productivas sobre asuntos bilaterales, regionales y multilaterales de interés mutuo. Esta visita es muy significativa ya que tiene lugar al tiempo en que la relación entra en el 25 año desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas el pasado 4 de mayo de 1999. Destacaron los sólidos lazos de amistad que unen a la República de India y la República Dominicana, los cuales se han fortalecido con frecuentes intercambios de alto nivel entre ambos países y acordaron mantener el mismo impulso en los próximos años. Y ante la vulneración por parte de empresarios haitianos del Tratado de 1929 firmado entre la República Dominicana y el vecino país y los avances en el canal La Vigía, legisladores valoran de positivo la disposición del presidente Luis Abinader de flexibilizar las medidas de cierre de la frontera. Esmirna Mateo está en directo con más detalles. Gracias, buenas tardes. La decisión del mandatario se debe a los avances en la reactivación del canal La Vigía. La reactivación que permitirá que los productores agrícolas de la zona tengan agua del río Dajabón para sus siembras. Ante esto, el diputado del partido reformista Rogelio Alfonso Genao coincide con el gobernante en que las medidas han sido en protección de la soberanía y que una vez se garantice el agua se podrá flexibilizar. Y no deben ser igual. La República Dominicana ha actuado firme y ha sido un aliado estratégico de Haití y vemos cómo esta situación del río Masacre no se ha manejado de la forma correcta y se expresa en la contradicción inicial que tiene el gobierno haitiano, al principio condenando el canal, luego apoyando el canal. Y esa respuesta no va con el trato que ha dado históricamente la República Dominicana de Haití. El presidente indicó que con la vigía el país se prepara para que no se afecten los agricultores con la obra hídrica de los haitianos y que la presa Don Miguel está en proceso de diseño. Hay que resaltar que el presidente es un hombre, es un humano, un gran humanista y que ha ido de manera personal a impresionar a qué niveles están los trabajos de la frontera y claro esto se debe prácticamente a recomendaciones de organismos de inteligencia que le han sugerido al presidente que en ese sector las cosas están controladas pero que también se necesita flexibilizar. Mientras que el diputado Jan Les Melo de la Fuerza del Pueblo entiende que la frontera debe abrirse. Porque el negocio ahora ha aumentado de manera clandestina, como siempre ha sentido. Entonces me parece que lo que hay que hacer es abrir la frontera porque la pérdida que tienen los productores nacionales es una pérdida cuantiosa. ¿Cómo se resuelve fácil el caso de la frontera? Poniéndose de acuerdo a ambos países, haciendo un portón hidráulico de que a Haití se le suministre agua tres veces a la semana. El presidente de Surimán se unió este jueves al Grupo de Naciones que pide formar una fuerza multinacional para contribuir con la estabilización de Haití. Esto de lo que tenemos desde el Congreso Nacional, yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Muchas gracias Esmirna. Continuamos con el tema y autoridades del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos precisaron que resultaron positivas las pruebas de las tres motobombas instaladas en la toma de agua en el canal La Vigía, en el río fronterizo de Japón. De igual forma, Wellington Arnott, director general del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, aseguró que está garantizada el agua para los productores dominicanos de la zona. Explicó que el canal de La Vigía se alimenta con 12.500 calones por minuto, lo que equivale a 800 litros por segundo. Para dar seguimiento a este gran trabajo que está realizando el INDRI con el soporte de obras públicas y del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados de Napa. Con esto el presidente está dándole garantía a nuestros productores de que no les va a faltar nada. Definitivamente creemos que lo que ha hecho nuestro señor presidente ha sido algo sabio. Desde esta captación, esta obra de toma, hasta el puesto de la vigía, estaría en condiciones de operar. Tendríamos un total de 15.500 galones por minuto de capacidad instalada, que es el equivalente a un metro cúbico por segundo aquí en la toma de la aduana. El INDRI verificó el trayecto de agua por el conducto y aseguró que el canal mostró un curso adecuado de líquido en toda su trayectoria. Manifestó que esta solución garantizará el agua a los productores de la zona afectados por el cierre de la frontera con Haití tras el conflicto creado por la construcción de un canal. Pasamos al plano de la salud y a pesar del aumento en los casos de dengue en algunas localidades del país, en Santiago la enfermedad ha estado controlada, según el registro de pacientes ingresados en los tres principales hospitales públicos de esta ciudad. Para Virgilio Gutiérrez, director provincial de salud de Santiago, los afectados por la enfermedad están dentro de los límites esperados para la época. El dengue aquí está controlado en la provincia de Santiago. En el hospital Arturo Grullón ayer verifiqué que había unos 24 casos, pero no de dengue diagnosticado, sino posible que están en estudio para determinar si realmente son dengue. Lo que pasa es que es de una enfermedad que se parece a mucha otra, como la chikungunya, el zika. Gutiérrez dijo que el dengue se mantiene controlado en Santiago y ese control se debe a las medidas preventivas que Salud Pública ha tomado. Y ante la decisión tomada por el Colegio Médico, quien informó que los médicos y residentes del Hospital Francisco Moscoso Puello harán un paro de labores de 48 horas debido a las malas condiciones en las que se encuentra el centro hospitalario. Pacientes consultados dicen estar de acuerdo con la medida, a pesar de que esto podría afectar a quienes acuden al lugar en busca de algún servicio de salud. Esmirna Mateo completa la historia. Según el gremio de salud, el paro será el lunes 9 y el martes 10 del presente mes. Uno no tiene los recursos para pagar una clínica, entonces para uno es complicado. Van a pasar todo el tiempo en lo mismo siempre, con aumento, que aumento, que el paro, que aumento, que esto, que aquello. Yo creo que hay que buscar una forma que no afecte a los necesitados del servicio de salud aquí en la República Dominicana. Entonces, ¿cuál sería una forma que el gobierno que tiene su, su, cómo se dice esto, su gabinete y puedan llegar a un acuerdo y una mejoría? Los pacientes que acuden al lugar afirmaron que aunque están de acuerdo con que las condiciones del hospital no son favorables, se debe buscar otra salida a la situación, ya que la paralización afecta a quienes no cuentan con los recursos para acudir a un centro de salud privado. Este hospital no está apto, para trabajar es justo y paro, y paro es justo. Este hospital es un desastre. Después ya que uno viene, que tiene una cita y la pierde, cuando viene a ver, esta cita se la ponen a uno tardísimo, uno viene y pierde el tiempo y pierde también su dinero, su pasaje. El presidente del Colegio Médico Senen Cava dijo que durante la suspensión de labores solo funcionará el área de emergencias y cuidados intensivos. Hoy me la pusieron en China, me vine a coger una cita para el neurólogo y me la pusieron para el 27, porque como de que va a haber huelga, me dieron que viniera el 27. Cuando se oye menta largo, la gente todavía oye el problema y siempre agita. Para después decir, ya me pasó, pero fue que usted fue que lo provocó. Los médicos aseguraron que han tomado esta decisión por la escasez de insumos en todas las áreas del hospital desde hace meses. Es Mirna Mateo, Noticias Su Mundo. Ahora vamos a una breve pausa y enseguida retornamos con más informaciones. Y la Oficina Nacional de Meteorología informó que el territorio dominicano seguirá bajo la influencia de una vaguada que se desprende de la tormenta tropical Phillip y combinada con el viento húmedo y cálido de componente sur sureste, mantendrá el ambiente favorable para que ocurran formaciones nubosas significativas con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas. La ONAMED mantiene las alertas y avisos meteorológicos por las lluvias que se esperan ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas, rurales y deslizamiento de tierra. Señores, y para despedirnos, queremos mostrarles los siguientes videos para que ustedes vean cómo se debe de vivir un viernes. Por favor, director, dele play. La ONAMED Hoy es viernes y sus cuerpos lo saben definitivamente. De este modo despedimos esta primera emisión de Noticias Su Mundo. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Su Mundo TV y que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro periódico digital, sumundodigital.com. Muchas gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de los canales 101 y 1101 HD de Claro, 46 de Queen Telecom y 20 del Telecable Dominicano. Estefani Soto les acompañó. Gracias por su sintonía. Que tengan un feliz fin de semana.